para que no me digan que ocupan... ¡Uh, mae! ¡El pet! ¡El pet! Les dije, va, esta cuenta tiene una suerte de mierda, mae. Ahí está el pet, mírenlo. Ahí está, mae. ¡Uy, mae! Va, se los dije, yo les dije que mis altos tienen una suerte de puta madre. Ahí está, mírenlo, mae. ¿Cómo decirle que es de lo más horrible sin ofenderla? ¿Cómo putas, mae? ¿Cómo p... Esto se pueden sellar, literal. Dude, this account is so freaking lucky, I swear to God. Look at this crap. Holy shit.